Muchas gracias. Mediante ustedes quiero dirigirme al pueblo boliviano. El día de hoy hemos sido citados al Tribunal Departamental de la Paz para poder ver este tema de la presentación de una solicitud que presentó el ex diputado y actualmente candidato, pero sin embargo lo que sí debo indicar es que a veces no solamente se busca un protagonismo mediático sin tener los argumentos jurídicos y sustentos legales. No se sabe qué es lo que realmente se pedía. La suspensión de la elección. Se pedía la modificación del calendario electoral. No se sabía absolutamente nada. Por eso es que esto ha sido rechazado totalmente y lo único que nosotros estamos esperando, tal como corresponde la decisión del órgano electoral con relación a esto de las elecciones subnacionales. Entonces eso es lo que quiero informar al pueblo boliviano. Y bueno, a veces hay personas que simplemente molestan. No teníamos tiempo, teníamos mucho que trabajar. Pero sin embargo en este tema tuvimos que estar dedicando un tiempo solamente por querer buscar un protagonismo que no lo va a conseguir, que lo vayan a buscar sus votos en las calles, así como lo hacemos los políticos, los candidatos. Tenemos que estar en las calles con nuestros hermanos y no molestar de esta manera sin argumentos totalmente claros. ¿Es justa la decisión? ¿Es justa la decisión de la justicia? No, si no hay un argumento legal, pues ahí está la decisión hecha. Nosotros hemos indicado desde el inicio que vamos a acatar las decisiones del órgano electoral. Nosotros sabemos que es el árbitro oficial de este partido que es las subnacionales. Entonces estamos en eso y bueno, ahí están nuestros votos. Y bueno, ahí están nuestros votos.